Hola, en este video hablaremos de 5 selecciones nacionales que han jugado mundiales, pero hoy en día ya no existen. La selección de la Unión Soviética, participó en 7 mundiales, su primera participación fue en el mundial de 1958, llegó hasta los cuartos de final. Su última participación fue en 1990 y fueron eliminados en la primera ronda. Debido a la separación de las repúblicas, la selección dejó de existir y pasaron a participar por separado en 15 países. La selección de Checoslovaquia, participó en 8 mundiales, su primera aparición fue en el mundial de 1934, llegaron hasta la final, pero la perderían contra Italia. Su última participación fue en el mundial de 1990, después de este mundial en 1993 se separarían los países, a lo que hoy conocemos como República Checa y Eslovaquia. Servio Montenegro, participó en el 2006, quedando en último lugar del torneo. Después de este mundial, el país dejó de existir. Hoy en día las dos selecciones participan por separado. La selección de Yugoslavia participó en 8 mundiales, su primer mundial fue en 1930, quedándose con el cuarto puesto. Su última participación fue en 1990, cayendo en los cuartos de final. Debido a los problemas políticos, el país dejó de existir en 1992. Después de varias transformaciones, hoy participan 6 diferentes selecciones para clasificarse a los mundiales. Alemania Federal apareció después de la Segunda Guerra Mundial y su primera participación en los mundiales fue en 1954, siendo este su primer campeonato del mundo. Su última participación fue en 1990, logrando su tercer campeonato del mundo. Después de este mundial, las dos alemanes se unirían y participarían hasta la fecha como solo alemanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!